Música Metro a metro cuidando la plaza y la comunicación no falla Armas cortas también largas, equipo pa' dar batalla Gente nueva así le llaman ciudad de Chihuahua Pura gente brava, con bandera de los chapos, charola de rango No cualquiera blanda Me encargo al puesto de mando, listo la plebada activada A la orden de su compadre que le brinda la confianza Aunque se encuentre encerrado la orden en la misma todo controlado En nombre de Dios bendito todo está muy bien, marcha y abajo Música En la punta de los cerros, halcón de praderas vigilan el área Del barril hasta las flores y del cual mezquita es un montón de raza El metro al puesto de mando es el capitán que coordina el barco Y trae un bolo de preves que en cuanto se ocupaba bien tan chingazo Carro chico pa' la chapa y la 4x4 pa' la paseada No más que hay un rato libre sobran los motivos para la enfiestada Con su carnal al tirante y también su compadre que sé que no fallan Y pónganle atención porque pa' la acción brincan con sus armas Metro así es como lo apodan y ya tiene historias buenas pa' contarlas Ya son varios años dando y su gente lo sigue en las buenas y malas Se sufren pa' merecer y empezó de abajo y de ahí se fue curtiendo Amistades de poder saben que es tan cien, el hombre es derecho Queda mucho por hacer y datos de él no me dieron muchos Se los digo de una vez que hay que andar calmado y esto le doy en serio Respeto cual que está siente y cual que anda mal rápido se alinea Gente nueva por acá, saludos del metro y toda suplica Música